Perdón, para aclarar, en el uso de la intervención de la presidenta, le delego al consejero igual que continúe su intervención, igual que luego al director insular. Gracias, presidenta. Para aclarar, el canon del 2020 ha sido aceptado por la justicia la paralización cautelar. No sé si se lo han hecho llegar.